todos tienen halloween que siempre recordarán y este es el de jake jake te gusta lo vintage no me gusta lo reto cuál es la diferencia alrededor de 10 lo suficiente mira eso alguien tomó el cuchillo hola soy chucky quieres jugar jake estás bien no soporto ver sangre maricón oh no jake eso no está bien que pasa contigo jake solías tener amigos no olvides tu juguete de niño ok es contagioso no reírse de la gente bueno adivina que ahora la broma eres tú hola soy chucky y seré tu amigo hasta el final que es lo que hiciste no mamá dice que matar es malo si bueno mami dice tonterías mira alrededor es la serie mundial de masacres maramara maramara sientes eso donde quiera que vaya jake la muerte parece seguirlo este muñeco espeluznante me asusta mucho es matar o morir todo el mundo tiene que elegir qué está pasando contigo no me lo creería si te lo dijera chucky se fue amigo tienes un serio problema con los muñecos si tan solo supieras oye niña voy a asesinar a tu hermana quieres venir tengo sueño si te duermes te lo pierdes si te duermes te lo pierdes